El flamante campeón con el ganador Nico, reina con nosotros desde dónde, desde Buenos Aires supongo, estás todavía en esa ciudad. Nico, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿cómo están todos? Bueno, aquí estamos gracias a Dios en Buenos Aires, sí, recién despertando y asimilando todo lo que ha sido el día de ayer, es hermoso, así que nada, simplemente cayendo un poco. Estás cayendo, claro, bueno, me imagino, ¿pudiste dormir algo? ¿Pudiste bajar un poco la adrenalina? Mirá, estuvimos en los festejos que fue ayer de Canta Conmigo, que bueno, que estuvieron todos, que estuvo Legandi, que estuvo Wanda, que estuvimos todos los jurados ayer, y nos invitaron a nosotros los participantes y llegamos a las 7 de la mañana, recién así que... Bueno, qué interesante todo el recorrido, ¿no? Porque no ha sido fácil este reality con tantos talentos, ¿no? Bueno, ¿te tenías fe desde el principio o en algún momento flaqueaste y dijiste, bueno, que sea lo que sea? La verdad es que no jamás tuve, digamos, ese sentimiento de decir, bueno, es muy posible que pueda ganar, porque lo cierto es que había muchos chicos con mucho talento y chicos que eran muy capaces, digamos, de poder demostrar diferentes cosas, ¿no? Lo cual lo hacía muy difícil y muy exigente. Creo que el nivel que tuvo el programa ha sido elevadísimo, ¿no? Así que nada, simplemente jamás lo pensé y bueno, lo que pensaba sí es pasar de etapa, digamos, a la siguiente simplemente y jamás pude pensar, digamos, poder llegar a la final. Claro, ni lo pensás. Bueno, queremos saber referentes, Nico, a partir de ahora, porque elegiste a Luis Miguel, a Nino Bravo, a Alejandro Fernández, pero también cantás folclore. ¿Cómo viene ahora? ¿Qué perfilás en tu carrera a partir de ahora? Bueno, a partir de ahora yo creo que lo que va a ser, digamos, es una fusión, digamos, de lo melódico, por así decirlo, con algo folclórico para tener, digamos, esa entrada, digamos, ese plus, digamos, de poder ingresar a los festivales y otras cuestiones más, ¿no? Claro. Pero en general yo creo que va a ser más orientado, digamos, al género melódico, romántico, como se dice. Claro. Así que creo que va a ir por ahí. Vamos a ver cómo se va dando todo, la verdad, esta discusión de tiempo, de ver cómo funciona, así que ruego que no sea tan difícil. Melódico pop, me gusta, porque te queda muy bien. Realmente las tres canciones finales fueron geniales. Bueno, la pregunta es también, ¿qué vas a hacer con los 10 millones de pesos? ¿Qué destino tienen? No, la verdad es que no he pensado ni he tenido el tiempo, digamos, de definir exactamente, pero yo creo que lo primero que haría sería, yo tengo unas personas en Catamarca que, bueno, que no están en la mejor situación, digamos, económica, ¿no? Que están en una situación como en la calle, que está yendo bien, entonces quizás de mi parte podría aportar un poco, ayudarlos de cierta forma, digamos, ya sea como pudiese ayudarlos, digamos, de corazón. Así que yo creo que empiezo por ahí, empiezo por ahí y de ahí de lo que más es, lo que venga, bueno, seguirá viendo, digamos, a medida que pase todo. Muy bien, bueno, un fin solidario parte de ese dinero. Y una pregunta, Nico, también para ir cerrando. ¿Viniste alguna vez a cantar a Córdoba antes de este certamen, por supuesto? ¿Estuviste aquí por nuestra provincia? A ver, déjame recordar, mira, justamente Córdoba, Córdoba es una provincia que hemos ido todo, prácticamente toda mi vida con mi familia. Todos los veranos vamos a Córdoba, todas las vacaciones de invierno vamos a Córdoba, siempre vamos a Córdoba, porque la verdad, y no es porque esté hablando acá, no, con este medio, pero la verdad que nosotros, nosotros como familia siempre elegimos Córdoba y siempre vamos para Córdoba porque nos encanta Córdoba. ¿Qué querés que te diga? Nos encanta Córdoba y aparte lo tenemos ahí cerquita de Catamarca. Claro. Y la verdad que siempre vamos a Córdoba, siempre vamos a Córdoba, pero he tenido la oportunidad de cantar en un bar, si no me acuerdo, pero la verdad que no recuerdo el nombre ahora, pero Córdoba para nosotros es hermoso. Además, si yo pudiera irme a vivir a Córdoba, me iría a vivir, sinceramente. Pero bienvenido, claro que sí, te recibimos. Bueno, el próximo viaje a Córdoba entonces para presentar tus canciones, ¿qué te parece? Obvio, obvio que sí, así, con la ciudad, así sea. Ahí está. Nico, muchísimas gracias y felicitaciones. Saludos a tu mamá, que la vivos muy emocionada, que siempre te acompañó. Un abrazo. Chau, chau.